Familiares de Candela, también los vecinos del lugar, incluso su profesor de sexto grado y compañeros acompañaron la despedida de los restos de la pequeña de 11 años. Suspendieron las clases en el distrito de Urlingham para acompañar al cortejo que recorrió el barrio y también pasó por la casa de Candela. Vamos a ver cómo está la situación en este momento en Villa Tesey, en la zona en donde vivía Candela. Fernando Alonso, te escuchamos. Juan, Avenida Vergara 2300, frente a la comisaría segunda, la marcha que arrancó hace aproximadamente una hora y media desde la plaza principal de Urlingham, recorrió todas estas cuadras para llegar acá y acaba de llegar en este preciso momento, cantaron el himno y están indudablemente pidiendo justicia por Candela, pidiendo detención a los asesinos, esto es lo que piden. También quiero decirte que se han dedicado los familiares, los docentes de la escuela de Candela y la directora de la escuela de Candela a decir que ellos no convocaban a esta marcha, que esta marcha podría estar politizada. Quiero agregar que también la tía de Candela está por acá y ya vamos a ver si podemos hablar con ella para aclarar precisamente esto, la gran cantidad de gente que ha habido en las otras manifestaciones y en las otras marchas y los vecinos particularmente del barrio más cercano de las casas de Candela, muchos no están, otros sí. Es cierto también que del grupo de aproximadamente 300 personas que salieron de la plaza se han agregado otros en el camino, vecinos que han venido y que no marcharon, pero que sí vinieron a la puerta de la Comisaría Segunda. En este momento gritan seguridad, seguridad y repiten la palabra. Vamos a ver realmente si hay alguien va a hablar. A ver, vamos a ver si podemos escuchar. Permiso. Bueno, ahí hay un padre diciendo que no quieren corona de flores para los hijos, quieren seguridad. Justicia por Candela, justicia por Candela. La marcha hasta el momento Juan se ha desarrollado de manera tranquila, está todo bien. Tiene una extensión aproximadamente de una cuadra, una cuadra y media, dos, como máximo. Y están congregados a 20 metros de la puerta principal. No han llegado todavía a la puerta, puerta principal de la Comisaría Segunda. Están sobre la avenida Vergara, cortada totalmente a esta altura, al 2300. Y aproximadamente 30 metros de la puerta de ingreso principal de la Comisaría Segunda. Bueno, esto es lo que sucede en este momento. Teniendo en cuenta también, Juan, que lo principal ha pasado también por esta nueva declaración espontánea que ha pedido el papá de Candela. Cuando todos pensaban que no lo iba a hacer, cuando estuvo varias horas frente al fiscal Tabolaro, Marcelo Tabolaro, durante la jornada de ayer, cuando todos pensaban particularmente que ya no tenía más nada para decir, bueno, estuvo aproximadamente una hora y media más esta tarde en la fiscalía de Morón frente al fiscal. Los detalles de esta nueva exposición del papá de Candela Rodríguez, lo sabe el fiscal. E indudablemente no hay que aventurar... Bueno, en sida volveremos con Fernando Alonso desde el móvil. Mientras tanto, recordemos que el hecho más emotivo se vivió esta mañana cuando familiares, vecinos y también incluso sus compañeros del colegio, Candela iba al sexto grado de la escuela número 28, estuvieron presentes desde la mañana en la sala donde fueron velados los restos de Candela Sol Rodríguez, que fue encontrada muerta ayer. El cortejo fúnebre llegó posteriormente al cementerio Parque, donde fueron inhumados los restos de la chiquita. Antes se hizo un recorrido por las calles del barrio, incluso por la puerta de la casa de Candela. Ahora, varias personas, entre familiares y amigos, también fueron hasta el cementerio para despedirla ahí. Y ya con respecto a la información judicial, luego de declarar en los tribunales de Morón para aportar datos que puedan esclarecer la investigación, el papá de Candela fue también hasta la cochería para participar ahí de la despedida de su hija. Gracias. Gracias. Gracias.